Y ahora, la decisión de todos los sectores de la función social, popular y cultural, y el pacto del comercio que ha decidido pagar el cargo de un dicho, no hay que lo comentaron todos los que sepan los discípulos, para demás, y luego la partesta que era la dependencia de un día la colocó, como un grado, la palabra, el día de hoy, no se puede que el portavano de la comunidad es un espacio de acuerdo, que le damos a la capacidad de la pública, que le damos a la solución de la curación de la pandemia, que para ello también la participación de la economía que implica en el mundo que se ha ocurrido. Aquí en su función de un nuevo que está siendo ocurrido por un nuevo portal, entonces se torne el caso de la economía, la empresa, la cultura, tal vez más y 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 más, porque ya que es una idea más como el sector comercial, que las aspiran al gobierno, no han dicho todas las normas que han dado cuenta de la solución para promover la crítica de la salud, así como el policía, que siempre está en todo contra el yacto mundial, en todo el año para tratar, y en el año pasado, 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 y en el año pasado, en el año pasado, y en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, laoluína dejó la solución para promover la vida de los Vijos. No hay forma cerrada ni en prol temas de las Quad en el año pasado, 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 en el año pasado de que el presidente despues le presenta pero en la sobración no podemos buscar la solución, pero en el futuro vamos a ver. La federación de todo el mundo está hablando de la ley, porque está respondiendo instantáneamente que se llama la ley, o correctamente directamente con la ley, hay que decir que las autoridades del gobierno, así que a propiciar la participación, es vital que va a cumplir con la demanda fundamental y además no hay ninguna palabra, un determinado gobierno que se mantendrá, que se mantendrá con tanto abuso con el pueblo, como ha sido, que está claro, con nada, con lo que está andando por otros días con las demás. Hay que decir que nosotros en algún momento no estamos enseñando el agradecimiento de la FACO Milionarios y también también sobre las informaciones, como también la profesionalización de la comunidad que está hablando con la cuenta del servicio eléctrico de los autobusos, en la sección de las comisiones de las comisiones de las comisiones de las comisiones también estamos recibiendo un asentamiento de ley para toda la región. En el pasado, las últimas cintas de esa base comuna con el protocolo que intentamos que las autoridades no adquiren, que las funciones de los directos no recomienda la comisión de las comisiones de las comisiones de las comisiones de las comisiones que están teniendo este que ocupar. Gracias. 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 Gracias.